Aquí te esperamos José, allá estuviste cuando vengas. Mire, mire don Sebastián Cruz, único que está atorado con un vaso ahí. ¿Usted cree que esa caminada que ha andado de... Graben esa risa de pati y la ponemos ahí. Te paré a la señora de Cifuentes que riaste. ¿Y acordás? La señora de Cifuentes, a ver qué fue de ella, pero... Pero, es que Alex dice que estaba... Que estaba atorado. Pero, después de esa gran caminada que dio... Registe, pati, registe. No sé si nadie los anda siguiendo. Registe, que ella no va a ser la doña de Cifuentes, va a ser la doña pati. Pueden exhibir todas esas maravillas, nuestro patrimonio nacional. ¿Conocen la boquilla, pati? No, fíjese que yo no la conozco. No, pero me agradó... Ya hay fuertes denuncias. Me agradó las palabras de la señora que entrevistó José, que vende ropa. Dijo, todos los días hay que ganar, no hablemos de perder. Está en su boca el éxito o el fracaso. Ella, alegre. Mire, vendiendo su ropita ahí, qué bueno. Felicidades. Dijo que todos los días hace para comer. ¿Perdón? Que todos los días hace para comer. O sea, que no es una persona negativa. No. Usted va por lo normal a los mercados o donde venden y le dicen, no, ha estado mal. No ha ganado nada. Ah, sí. Pero bueno, ahí dejamos compañeros, ya vamos a hacer un nuevo contacto con ustedes. Alex, lo que sí es cierto es que nuestros compañeros siguen llevando alegría. Nuestro compañero Jeffrey. ¿Y dónde está Jeffrey con...? ¿La garzona? ¿Jennifer Aplicano? Está Jeffrey. Me dicen que está Jeffrey. está Jennifer Aplicano y...